La sentencia de ayer se está analizando por los servicios jurídicos de la ciudad. Cabe recurso y con toda seguridad que se recurrirá. Y, además, porque siempre creemos que el ámbito de la ciudad de Ceuta va más allá de lo que es un simple municipio y son muchas las situaciones en las que se da relevancia a esta condición de la ciudad de Ceuta. El estatuto de autonomía de la ciudad es algo evidentemente diferente a lo que pueda tener cualquier municipio de nuestro país y, por tanto, esa consideración de carácter autonómico nosotros lo tenemos bastante claro. No obstante, nuestro máximo respeto a las decisiones judiciales se va a analizar jurídicamente esta situación, se recurrirá con total seguridad.